Continuando con los videos de los domingos, hoy toca traerles los sets de Lego Movie y Lego Movie 2 a pedido de muchos de ustedes que lo querían ver. Un gran saludo para todos ustedes. Con este nuevo capítulo veremos todos los sets que tuvimos dentro de la línea de Lego Movie. Y también para ir recordando esta gran película, ya que no olvidemos que con el reciente acuerdo de Universal, se vienen nuevos proyectos filmicos con Lego. Si quieren saber más información, te dejo un video en una tarjeta para que puedas ver más a detalle sobre este acuerdo. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!